Buenas tardes compañeros, un gusto saludarlos. En estos momentos ha finalizado la presentación del informe de hallazgos del Seguro Social, algo que se ha retrasado en más de dos semanas. La Junta Interventora lo ha hecho este día. Algunos puntos que fueron señalados se los traslado que hay compras no justificadas y sin imputación presupuestaria, que hay contratos con empresas sin poder sostener el por qué se llevaron a cabo estos contratos en unos 231 millones de dólares. También que hay una sobrevaloración en compra y en firma de contratos de un 40% aproximadamente. Pero escuchemos a la representante de la Junta Interventora, Vilma Morales. Coordinado por la Comisión Interventora, existen indicios razonables que hacen suponer esta sobrevaloración de las principales compras y contrataciones del EIS por más de un 40% respecto de los valores reales de mercado. Lo anterior implicaría pagos en exceso de por lo menos 1.600 millones del EMPI. Para las compras y contrataciones de equipo, suministros y servicios, el EIS no ha cumplido en su totalidad los procedimientos adecuados. Ahí teníamos algunas declaraciones y otro de los hallazgos que se ha impresionado también en estos momentos es una sobrevaloración en compra de tickets de boleto aéreo que asciende a más de 500 mil dólares. Se culpan a varias administraciones, específicamente a la recién salida del doctor Zelaya que se encuentra prófugo en estos momentos de la justicia y solicitado por el Estado hondureño mediante la Interpol. Ya la Fiscalía también se ha pronunciado que iniciará las investigaciones y los requerimientos de inmediato. Con esto yo regreso con ustedes a los estudios principales de CB24 Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes.